Te acostumbraré a despertar sin esperar noticias de ti Te conformarás con fuerza todos los días, no se puede ser feliz Aunque tus ojos intuyan tal vez, no me confundo, ya sé que es un no Pero entonces no llores más por mí, pero entonces no llores más por mí La felicidad que en diciembre otros labios la recogerá En cualquier recono de tu cuerpo donde yo no he podido estar Juergas de un signo de interrogación, del estribillo de alguna canción Que yo disparo para ti Que yo disparo para ti Es tu arma que me hicimos Es tu arma que me hicimos Sé que aprenderé a vivir en la trincha del desamor Cuando la noche me empuje hacia ti y a tu abrazo no lo abrace yo Busca salidas en tu callejón, tu silueta aún sigue en el colchón En la guardia de este piso de Madrid En la guardia de este piso de Madrid Tú, 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 tú Gracias.